buenas cómo están vamos a empezar a revisar esta primera parte del curso que se llama estructura y análisis de publicaciones bien vamos a repasar pues tres tres cosas que son muy interesantes cuando se habla de literatura científica pues para empezar para qué es y para qué sirve la literatura científica cómo y por qué surgen las normas editoriales y cómo se mide pues el impacto que tiene un artículo o la literatura científica en general en la comunidad científica para empezar el porqué de escribir es precisamente para cerrar el ciclo de la de la investigación y para facilitar que la información que se genera durante el proceso de la investigación científica tenga una utilidad para el resto de la comunidad científica y para la sociedad en general si nosotros nos ponemos en el conocimiento actual nos situamos en el conocimiento actual es decir todo ese acervo de conocimientos sistematizados que le llamamos ciencia en general y por otra parte tenemos unas demandas de conocimiento de la sociedad esto nos lleva a la formulación de problemas de investigación ya habíamos visto nosotros que la paralabra problema tiene en sí misma una raíz que es blen blen que significa obstáculo cuando tenemos un obstáculo para hacer algo que queremos normalmente ya sea algo técnico o algo para resolver un problema social o comercial recurrimos a la información y esta información si queremos que esa información esté validada pues vamos a la información científica lo que está publicado en revistas científicas a partir de que nosotros planteamos un problema de investigación y formulamos una pregunta de investigación a partir de esa pregunta se pueden estructurar objetivos e hipótesis a partir de los cuales podemos diseñar ciertos métodos que nos ayudan a la a la recolección de información de sujetos de variables y hacer un plan de análisis recolectamos la información después la analizamos la presentamos en forma de resultados y luego estos resultados se interpretan a partir de lo cual generamos una conclusión y estas conclusiones de la investigación se difunden y llegan a formar parte del conocimiento de la investigación. actual si nosotros cortamos el ciclo aquí y no hay una difusión de esas conclusiones entonces realmente no tenemos un cierre de ciclo no podemos regresar a la sociedad que es la que nos da el dinero para investigar no podemos regresar a la sociedad esa información y por lo tanto la cantidad de conocimiento no se va a ir acrecentando. en México tenemos un problema de difusión del conocimiento porque no estamos publicando las personas que estamos desarrollando investigación no publicamos lo suficiente y entonces hay un bache aparentemente se ve que no se está haciendo nada cuando en realidad lo que no se está haciendo es difundiendo ese conocimiento porque si existen pues en las bibliotecas de las universidades una gran cantidad de tesis que no han llegado pues a las revistas científicas y eso nos lleva directamente a este algo que se llama normas editoriales de la literatura científica. las normas editoriales surgen precisamente para tener una manera más o menos organizada para difundir el conocimiento. y pues bueno las normas editoriales son una serie de lineamientos que nos indican de qué forma vamos a estructurar un artículo científico y cuáles son las recomendaciones de fondo que deben de observarse cuando se escribe un artículo científico. veamos por ejemplo vamos a revisar alguna alguna revista científica vamos a ir digamos a una base de datos y voy a recuperar alguno de los artículos este de una una revista digamos que ustedes puedan en algún momento dado recuperar por ejemplo voy a entrar aquí a EBSCO desde la biblioteca y voy a entrar a esta base de datos por ejemplo voy a escoger un tema cualquiera que ustedes pongan por ejemplo no sé así por ejemplo voy a buscar algún artículo y este de texto completo aquí por ejemplo este aquí por ejemplo este voy a abrir el artículo en PDF y este vean ustedes aquí por ejemplo aquí está mi portada ¿verdad? en la portada yo tengo este el título del artículo dice que es un papel profesional aquí está el autor el resumen ¿no es cierto? la introducción aquí además tiene unas palabras clave unas palabras clave que dice aquí sustentabilidad manejo de agua aguas grises reuso irrigación plantas de plantas de tratamiento de aguas residuales y bueno esas son sus palabras clave luego viene una introducción que abarca como ustedes pueden revisar aquí una buena cantidad de cosas aquí por ejemplo dice dentro otros o cápita que dice proyecto ¿No? Parámetros y luego viene discusión. Ustedes se preguntarán, bueno, aquí por qué no respeta lo de materiales y métodos. Bueno, porque no todos los artículos tienen pues la misma estructura. Veamos otro ejemplo. Voy a buscar aquí otro tema, digamos. Es muy, muy amplio, así que, por ejemplo, aquí hay, vamos a ver esto. Aquí, en este artículo, ¿verdad? La portada se reduce únicamente a este, el nombre de la revista. Dice el The Wilson Journal of Orlitology. Luego viene el título. Luego vienen los autores. Enseguida está el resumen o abstract. Luego vienen las palabras clave. Y se va directamente a la introducción, pero si ustedes se fijan, sí ponerle el título de introducción, ¿verdad? Después de todo, la introducción y materiales y métodos que no le pone acápite, pone otro acápite con los resultados. Después de los resultados, coloca una discusión. Y finalmente, los agradecimientos y la literatura citada. Otro ejemplo, voy a ahora a entrar a un, voy a entrar a una revista, voy a entrar a una revista en general. Este, a un journal, a un journal, directamente. Es el, la revista de manejo ambiental. Aquí tenemos nosotros, el, 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 este, pues el, la revista, voy a entrar a ella. Y adentro de la revista, voy a encontrar, este, varias cosas. Dice, soporte, acceso abierto. Y luego viene, acerca de este, journal. En donde dice, acerca de este journal, dice, que, este, esta revista, en la revista de manejo ambiental, es una revista para publicar, este, artículos originales, revisados por pares, de investigación original, de todos los aspectos del manejo, del manejo y del, y del uso del ambiente. Tanto, este, natural, como el hecho por el hombre. También se hacen artículos de revisión crítica. Y son también, dice, artículos de revisión crítica son también bienvenidos. La remisión, eh, se, este, se exhorta, este, fuertemente. Ahora, si ustedes revisan, en esta parte de la, del, de la revista, vienen varias ligas. Dice, remita su artículo. Mire los artículos. Aquí está la guía de los autores. Aquí dice, abstract en indexes. Es decir, el indexamiento de la revista. Cómo se puede subir el artículo y ordenar la revista. Luego viene aquí, las métricas. Dice, el score, el factor de impacto, el factor a cinco años. Es un journal que está en CIMAGO. Después vamos a ver qué significa eso. Pero lo que a nosotros nos interesa, más que nada, es ver la guía para los autores. Es en la guía para los autores donde nosotros podemos encontrar las normas editoriales. Normalmente, cada revista, como ven ustedes, no hay un consenso en el que se deba de hacer como tradicionalmente uno tiene, este, pues, digamos que, entendido como es un artículo científico así muy cuadradito, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los artículos, la mayoría de las revistas tienen sus propias normas editoriales. Yo las voy a bajar aquí para revisarlas. En las normas editoriales, nos dice, normalmente, bueno, primero, la descripción de la revista, es decir, qué tipo de artículos ellos aceptan, ¿no? Este, eh, dice aquí que este, este, esta revista, ya lo habíamos leído antes, este, pues, acepta todos los aspectos del manejo y del uso del ambiente. Tanto como, este, del gobierno como del público en general, este, eh, trata de la, es un, provee un foro de discusión para problemas ambientales, eh, pero sobre todo en el uso sustentable de los recursos, este, ambientales. Las áreas de investigación pueden excluir, pero no son exclusivas, de, este, calidad de los recursos, cantidad y sustentabilidad, economía del ambiente y del manejo ambiental, este, transporte y circulación de contaminantes en el ambiente, eh, previsión de sitios contaminados, proceso y modificación y prevención de la contaminación, eficiencia y mejoramiento de la energía y tratamiento y disposición de basura. El factor de impacto, dice aquí, en Thompson Reuters Journal Citation, es de 3.31 para el año 2016. Luego viene donde podemos encontrar, en qué sistemas podemos encontrar su abstract y su índex, en agrícola, en este, en esta otra base, Pascal, ¿verdad? Tallo, Sign Citation Index, Biological Abstract, Biosis, Scopus, Science, Citation Index y Environmental Science. Luego viene el equipo editorial. El equipo editorial, ¿quién es el editor, el jefe? Pues si ahí conocen a alguien, pues, este, luego viene ya la guía para los autores. Tú dices, es tu artículo, es tu manera. Nosotros estamos en el requerimiento de una nueva remisión. Tú puedes elegir, remitir tu artículo en Word o en PDF, ¿eh? Este, y solo, tu papel para un estado de revisión. La introducción. ¿Qué debe de contener la introducción? Este, luego viene, en realidad, esto es muy libre, ¿verdad? Nada más te dice que, pues, debes de cumplir declaraciones éticas, este, declaración de conflictos de interés, la remisión, los cambios de autor, las copias y los derechos de autor, este, y que es un open access, ¿no? La preparación. La estructura del artículo, cómo debe de ir, dice aquí, debe de tener una introducción donde establezca los objetivos del trabajo, una sección de materiales y métodos, resultados, una discusión, conclusiones. ¿Cuáles son las páginas esenciales? Pero, sin embargo, los dejan un poco libres, ¿verdad? El título, el nombre de las autores, el autor por correspondencia. Después vamos a ver qué es cada uno de estos, pero ahorita les puedo, les puedo adelantar que el autor por correspondencia tiene la misma relevancia o importancia que el primer autor de un artículo porque es el que se encarga, pues, de todo el manejo administrativo del envío del artículo. Este, el resumen, un resumen, este, gráfico también, y, este, las palabras clave, ¿verdad? Los agradecimientos y, este, cómo debe de presentar las tablas, cómo debe de presentar las figuras, cómo debe de presentar las referencias y toda una serie de recomendaciones que cada revista tiene para cubrir cada uno de los aspectos de forma del artículo científico. Hasta aquí hemos revisado, pues, qué es, para qué sirve la literatura científica, cómo surgen, en realidad no hemos comentado mucho de cómo surgen las normas editoriales, pero estas surgen precisamente porque existe una, existe una, digamos, un momento en el cual alguien empezó con estas normas editoriales, por ahí tengo un artículo, se los voy a mandar para que lo lean, ¿no? y ahora, ¿cómo se mide el impacto de la literatura científica? El impacto de la literatura científica se mide de muchísimas formas y como sabemos, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? también sabemos que, no todo lo que se escribe cumple con la calidad que se requiere, es precisamente de aquí que surge el proceso de validación de la investigación científica y para nosotros poder tener una aproximación a la certeza, porque la certeza absoluta pues nunca la vamos a tener, pero sí podemos de alguna manera pensar que lo que se produce en ciencia tiene una seriedad adecuada y que nosotros podemos confiar en lo que las personas están publicando, que lo que hicieron está bien hecho y está hecho conforme a una sistematicidad rigurosa, por eso es que se crearon pues hasta cierto punto ciertos sistemas para medir la calidad de la investigación, hay muchos sitios, pero digamos que uno de los más socorridos es Simago y Science Citation Index, aquí nosotros tenemos una imagen de pues si ustedes se fijan cada una de esas bolitas representa una revista científica de diferentes pues disciplinas este sitio Simago nos ofrece una manera de digamos este ahorita voy a voy a entrar a Simago a ver si me deja a ver si está activo esto voy a entrar a Simago para que podamos ver cómo este esta compañía Scopus cataloga revisa y sistematiza la literatura científica veamos miren aquí tenemos este como les decía cada uno de estos puntitos es una revista científica por ejemplo ya se dieron cuenta que el color verde este es más o menos este es las disciplinas económico administrativas no las azules este más mejor dicho este las verdes son psicología este y manejo las azules finanzas y económicas las rojas este geosciencias no miren aquí tenemos estudios atacamenos quien sabe que será eso este aquí tenemos estos costos de agronegocios dice plantas y suelos aquí hay una este journal of agricultural and rural development in the tropics and subtropics esta es una revista national que pues obviamente este es una de las más socorridas aquí pues cada una de ellas si nosotros hacemos un zoom porque pues podemos hacer un zoom en cualquiera y vamos a ir viendo que entre las disciplinas pues va a haber muchos más este digamos artículos más bien revistas ¿no? ahí lo tiene si nosotros entramos a una revista vamos a ver si encuentro una que sea esta por ejemplo biosistemas acta botánica mexicana vamos a entrar a esta es una revista mexicana ¿dónde estaba? acta botánica mexicana me metí a otra environmental environmental research pero vamos a ver para que esté en español bien finalmente encontré la de acta botánica mexicana dice país méxico ¿verdad? esto vamos a ver aquí para que nos dé el tamaño dice aquí que este es el sistema Simago Journal en Country Rank aquí está el home el rating el rating de países y aquí tenemos esta revista de la que estamos revisando su digamos su categoría acta botánica mexicana esta llavecita quiere decir que es de acceso abierto país méxico área y categoría es de ciencias biológicas y de la agricultura ecología evolución comportamiento y sistemática y de ciencias de plantas ¿quién lo publica? el instituto de ecología el tipo de publicación es una revista este es el international series series number que es el número internacional de la revista y aquí viene el índice H luego vamos a ver qué es eso del índice H después viene los cuartiles aquí está el cuartil 4 aquí vemos que ciencia de plantas está en Q3 quiere decir que hay cuatro cuartiles el cuartil 1 2 3 y 4 entre más bajo es el cuartil quiere decir que la revista es mejor aquí nos dice este el número total de citas en cada año por ejemplo esta revista tiene 6 citas en 2010 aquí dice que tiene 45 en 2013 y por eso va aumentando aquí tiene 38 en 2015 total de citas a la revista aquí este citas por documento aquí por ejemplo hay algunos documentos que son más citados que otros el porcentaje de colaboración internacional que va cayendo no este aquí fue muy alto en 2010 y va cayendo este y tenemos este número de citas por documento su evolución y bueno esta es más o menos el este los números que uno revisa normalmente los cuartiles son muy claros para ver este vamos a ver esta por ejemplo hacer una comparación muy desafortunada pero vamos a ver esta esta tiene un H de 13 el otro tenía de 6 verdad es del Reino Unido más o menos de la misma tópico pero si se fijan aquí en cuestión de Q también es lo mismo vamos a ver otra revista por ejemplo la revista Nashor en la revista Nashor tenemos un factor de impacto 13 también es del Reino Unido sin embargo aquí tenemos este también las citas aquí está cayendo citas por documento tuvo 46 ah es Nutrition no fue Nashor no lo quiero vamos a ver si encuentro Nashor pues aquí está Nashor yo la encontré fíjense el índice es 948 el acta botánica se acuerdan era 6 aquí tenemos a Nashor que tiene 948 y como se mantiene en el primer cuartil desde 1999 hasta 2015 el promedio de citas es una barbaridad 21 936 contra nuestra acta botánica que tenía en 2015 este un total de 38 es una barbaridad pero bueno esta es una súper revista y esa es la numeralia que nosotros pensamos que es lo que nos permite ver hasta cierto punto la calidad de la revista otro sistema de calidad es este que se llama Journal of Citation Reports JCR que es de esta compañía y aquí lo que hace es que también podemos ver todas las revistas por ejemplo aquí el perfil de Nashor en este índice ya vimos y aquí podemos encontrar los índices para todos los años su reporte desde 1997 viene el total de citas como les decía aquí en 2015 fueron de 627 846 citas el factor de impacto de 38 este y bueno vienen más digamos factores con los cuales matemáticamente se identifican a las revistas vamos a poner aquí la revista que teníamos no me acuerdo cuál era vamos a buscar otro este era Arta Botánica ¿verdad? Arta Botánica Arta Botánica Mexicana es esta Arta Botánica Croata Arta Botánica Mexicana es esta del Instituto de Ecología y aquí tenemos sus citas fueron 291 contra las dos militantes de Nacho este es su factor de impacto y pues bueno aquí es donde nosotros revisamos los números si nosotros buscamos una revista para publicar por favor que esté en cualquiera de estos dos índices ¿por qué? porque son los que la gente más lee y los que la gente más cita si nosotros publicamos que sí vale publicar por entrenarse en otro tipo de revistas más este digamos de menor impacto o que no estén en estos índices bibliométricos pues está bien por practicar pero es mucho mejor si nosotros ya nos arriesgamos a publicar en este tipo de revistas y con eso yo termino este primer tutorial ¿qué?